Soy Diego Zorrilla, soy el coordinador residente y representante residente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Ecuador y llegué al Ecuador hace ya tres años y medio, casi cuatro años. Yo estoy al frente del PNUD en estos momentos, soy yo quien dirige en última instancia la oficina y ha sido una experiencia extremadamente enriquecedora en todos los niveles. Primero me ha permitido gestionar un equipo, un equipo grande, un equipo de unas 60 personas más o menos. Este equipo nos ha permitido también desarrollar un programa muy variado. Aquí el PNUD tiene una gran credibilidad y ha logrado movilizar recursos de diferentes fuentes para permitirnos tener unos programas que realmente abarcan un amplio abanico de temas con un fuerte énfasis en medio ambiente, en temas de gobernabilidad, en temas de desarrollo económico local, en temas de reducción de la pobreza, en temas de gestión de riesgos. En general para mí ha sido extremadamente y sigue siendo muy satisfactorio el poder liderar un equipo, un equipo de hombres y mujeres a los que considero mis amigos, a los que aprecio enormemente y que nos ayudan a desarrollar programas exitosos para Ecuador.